lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de febrero levítico capítulo 17 habló jehová moisés diciendo habla a arón y a sus hijos y a todos los hijos de israel y diles esto es lo que ha mandado jehová cualquier varón de la casa de israel que degollare bueyo cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a jehová delante del tabernáculo de jehová será culpado de sangre el tal varón sangre de ramón será cortado el tal varón de entre su pueblo a fin de que traigan los hijos de israel sus sacrificios los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrificen ellos sacrificio de paz a jehová y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a jehová y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades les dirás también cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a jehová el tal varón será igualmente cortado de su pueblo si cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona por tanto he dicho a los hijos de israel ninguna persona de vosotros comerá sangre ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre y cualquier varón de los hijos de israel o de los extranjeros que moran entre ellos que cazar y animal o ave que sea de comer derramará su sangre y la cubrirá con tierra porque la vida de toda carne es su sangre por tanto he dicho a los hijos de israel no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre cualquiera que la comiere será cortado y cualquier persona así de los naturales como de los extranjeros que comiere animal mortecino despedazado por fiera lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche entonces será limpia y si no los lavare ni lavare su cuerpo llevará su iniquidad levítico capítulo 18 habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles yo soy jehová vuestro dios no haréis como hacen en la tierra de egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de canaán a la cual yo os conduzco ni andaréis en sus estatutos mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos yo jehová vuestro dios por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo jehová ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez yo jehová la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirá su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre la desnudez de tu hermana hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre tu hermana es su desnudez no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás es parienta de tu padre la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molok, no contamines así el nombre de tu dios, yo Jehová, no te echarás con varón como mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión, en ninguna de estas cosas os amansillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, guardad pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas entre su pueblo, guardad pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios, Levítico capítulo 19, habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecédelo de tal manera que seáis aceptos, será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego, y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo, cuando siegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios, no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová, por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido, y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová.